El Señor Jesús, la nuestra puerta está llamando Queriendo dirigir nuestras vidas, quiere curar nuestras seguidas No le digamos que mañana debemos dirigirnos por el Señor Viviremos lejos en cielos, nuestro guía no hará la fuerza Y el valor para ganar nuestra cruz Debemos decir, debemos decir, debemos decir al Señor Jesús Debemos decir, debemos decir, debemos decir al Señor Jesús Jesús, Jesús Jesucristo nos llama El Señor Jesucristo nos llama para curar nuestras heridas Quiere que nuestra vida sea nueva, con amor y sin fatigas Qué bello todo sería si todos nos amaran Menos penas tendríamos y de todos disfrutaríamos Lo mejor de todo en este mundo es abrir nuestro corazón al Señor Él desea para todos lo mejor, brinda paz y alegría en nuestro ser Y si al Señor le abrimos la puerta en nuestra vida Y en nuestra vida lo dejamos actuar Alegría grande nuestro ser experimenta Infunde en nuestro corazón mucha más fuerza Caminar por la senda del Señor Es la mejor elección que hacemos Y aunque obstáculos encontremos Seguir a Cristo es sublime y bello El Señor Jesús Nuestra puerta está llamando Queriendo dirigir nuestras vidas Quiere curar nuestras seguidas No le digamos que mañana Debemos dirigirnos por el Señor Viviremos mejor si eres Nuestro día no hará la fuerza Y hermano para ganar nuestra cruz Debemos decir Debemos decir Debemos decir Debemos decir El Señor Jesús Debemos decir Debemos decir Debemos decir Debemos decir El Señor Jesús 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 Su amor Más tranquilos estaremos Si aceptamos tu invitación De protección y amor Disfrutaremos si no perdemos su dirección Escuchemos su llamado y debemos decir Él tiene el poder para sacar todo lo malo que hay en nuestro interior